El Teniente de Alcalde Delegado de Juventud, José Antonio Rojas, ha invitado a los jóvenes a participar en esta experiencia y ha agradecido a la empresa Cepsa y al Instituto Andaluz de la Juventud su apoyo, así como la participación activa de la Asociación Cultural Acorde San Roque. Hay programados talleres de graffiti y de pintado de camisetas, así como una exhibición de zumba, masterclass, baile hip-hop, baile del grupo Soul Fusion, música de DJs y un stand para los corresponsales juveniles, donde se repartirán folletos y se informarán sobre programas desarrollados por la Delegación de Juventud, así como de Europa Direct.